El agua está congelada. ¡No! Escucha. Está helada, el agua, sí. No, qué bien. No, doctora, yo por ejemplo siempre me gustaba boca bajito, agarraba mi bebé, mira, espérate, así, y con mi manito, así. A mí me encantaba así y se relajaba mi bebé. Exacto. Eso también les gusta bastante a los bebés, pero es importante que ella ya tenga la confianza y esté un poco más hábil en la manipulación del bebé. Doctora. De preferencia mirando siempre el rostro que no esté dentro del agua. No vaya a ser que lo volteemos. Y el pipilín también se daba de forma especial, ¿no? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Directo! ¡No! ¡Se pasó! Agua calientita le he puesto ahí porque está en el río. Se pasó la cacatúa. No, no. Y así me quieres cobrar de más en el bebé y agua. ¡No! Trabajo es trabajo, no. No mezcle la amistad. Te pasaste ahora. No mezcle la amistad con el trabajo. ¿Cómo lo vas a echar directo? Hay que bajarle el dedo a la cacatúa, le bajamos el dedo. Ni siquiera probaste la temperatura con el codo, como dice la doctora. Más fríamente.